que ondas guanakitos y guanakitas yo soy moto y yo soy el gordo y yo el morenito y esto es turistas salvador hoy nos encontramos en la zona del riel carretera al puerto de la libertad vamos a vacilar a la playa vamos a hacer muchas muchas cosas vamos a experimentar a conocer gente y aparte veremos si compramos alguna tazanía y probamos un coctel sin decir el reto que le vamos a hacer a motomoto hey gordo no me estés diciendo eso ya me dio miedo y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Hola amigos de YouTube, hoy nos encontramos en este fantástico ambiente aquí en el Puerto de la Libertad. Estoy con el señor Villatoro, el dueño de este fabuloso restaurante llamado La Ola 10. Él nos va a explicar algo sobre su menú para que todos ustedes que vienen del extranjero o simplemente quieren conocer el Puerto de la Libertad dentro de nuestro país, sepan qué es lo que pueden venir a degustar en ese restaurante. Señor Villatoro, cuéntenos un poco del menú que su restaurante ofrece a los turistas que vienen acá. Bueno, tenemos un menú bien amplio, son alrededor de 70 productos, la mayoría en mariscos, que se pueden consumir en este lugar. Y un ambiente bien especial a la orilla de la playa, a la orilla del mar. Y tenemos los productos para los clientes exigentes como es la langosta rellena, el pescado relleno, el arroz a la Ola 10 que va con todo tipo de mariscos. Tenemos los cocteles, el coctel Ola 10 que es un excelente coctel con mucho marisco para aquellos amantes del marisco. Y también tenemos carnes, pollos, menú para niños, para toda la familia. Así que aquí estamos en el Puerto de la Libertad, al costado oriente del malecón turístico de la Libertad, esperándolos para servirles. Y deben de venirse en familia, porque tenemos un ambiente totalmente familiar. Así que ya saben amigos, si ustedes vienen al Puerto de la Libertad, no olviden visitar este hermoso restaurante, ubicado con la mejor vista que nosotros podemos encontrar. Ahí sí nos encontramos una cigrena. Nos la llevamos mucho por acá, hace una toma más promocionada allá. Pájate allá, repome. La la chita, ahí la vamos. Cíganlo, cíganlo. Ya podemos ver a los pescadores trabajando. Como ustedes pueden ver amigos, acá turismo siempre hay. 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Quién no va a querer ver este paisaje, estas olas tan hermosas? Amigos, nosotros somos la ciudad de las olas perfectas. No, 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 no. Y no, 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 no. Amigos, nosotros somos la ciudad de la provincia. Amigos, yo creo. Amigos, yo creo. Amigos, yo creo. Amigos, yo creo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver. No sé ni cuál escoger. Agarra su pancito gordo. Nada más. Es delicioso. ¿Sabor a qué tiene? A concha. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Ay. Ay. A camarón lo sabe, amigo. A camarón lo sabe. A camarón lo sabe. No es que camarón no lleva, compadre. Ahí la regaste. Yo lo probaré. Pruébelo. Bien rico. Pruébelo. Bueno, ahí me toca a mí. Yo sí soy fascinado por las conchas. Y soy bastante disciplinado, exigente con lo que es el gusto de las conchitas. Y para acompañar aquí con uno de mis mariachis. Vamos a cobrar por la canción. ¿Ah? Vamos a cobrar por la canción. Ya, ya, ya. Reco, compadre. Reco. Excelente. Bueno, pues, amigo. Como les prometí la deuda, ¿verdad? Mokomoto. Vamos a cumplir el reto. Cometo, cometo. Con el reto extremo ahora. Vamos a cumplir con esto. Me voy a meter al mar. Voy a llegar hasta donde está la reventazón. Y un poco más allá y luego de regreso. Podría ser el fin del hombre arañazo. Y el reto es que salga vivo. Salir vivo. Pero estoy en mi elemento. Ahora sí viene lo chido. Bueno, amigos. Llegó la hora del reto semanal. Esta vez el encargado es nuestro amigo Mokomoto. Mokomoto. Va a tener que nadar lo más profundo posible hasta llegar a donde no hayan olas. Ese soy yo. Bob Esponja Pantalones Valientes. Y nos tiene que traer algo del mar. No sé qué va a ser, pero nos tiene que traer algo del mar. Un pulpo. Un perrito. Una estrella de mar. Un niño, lo que sea. Un niño, una niña, un bikini, lo que pueda. Mokomoto. Mokomoto. Adelante. Uuuuy. Grabelo. Se nos vaya a ahogar un puta perro. Algo anda mal. Ahí va, amigos. Ahí va Mokomoto. Haciéndolo posible. Allá está Mokomoto. Allá está Mokomoto. Miren. Aquel punto de allá, allá está Mokomoto. Mira. Uuuu. 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 Adiós a nuestro amigo Motomoto, dice que quiere llegar a Miami RipMoto Nadando ¿Qué nos va a traer del mar? ¿Será posible de llegar hasta donde no hay olas? Regresará con vida Motomoto Siga con nosotros Y verá que es lo que pasa Lo que puede pasar es que evolucionen y les hagan aletas, amigos ¿Qué? ¿Qué dice usted? Tumbado por la primera ola La primera ola, acá es Motomoto Comienza a nadar Mira el tamaño de esa ola Motomoto versus el mar El límite es la muerte, papi Hay destinos peores que la muerte Este madre tiene que regresarse ya Pasa, agárralo Mais Mira, mira Todo esto no sale Y va, va, va Pues como ven Nuestro amigo El intrépido ¿Quieres ser uno con el mar? Te extrañaremos, Motomoto Sustos que dan gusto Le ponemos la música esa que va a ir saliendo más Me gustan grandes, me gustan gordas Me gustan grandes, me gustan grises Llenitas y con ese algo sereno soy Bueno, bueno, Motomoto Nuestro amigo Motomoto ha regresado victorioso Yo les traje La caba de agarrar Podemos ver una ballena en su hábitat natural Pelea de inválidos Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje Espero que les haya gustado nuestro video Nuestro primer video para nuestro canal de YouTube Ya saben, Turista de Salvador Y antes de irnos guanacitos y guanacitas Queremos enviar unos buenos saludos Que nos pidieron para este primer video Quiero mandarle un gran saludo a Iván Que nos mira desde México A Cardi, nuestro compatriota Que está allá en Perú Youtuber Amigos, soy tu fan No sabes cómo, te adoro Síganlo Abajo le dejamos el link de su canal Bueno amigos, un saludo muy especial A la charada de Multiplaza Que sabemos que nos están viendo ¡Suscríbete al canal!